¡Ramón Miranda! Y bueno, para todos, muy buenas noches y vamos a comenzar a ver qué pasa. Llegó tus cabellos, cumplió en tu cuerpo, más pena de amor. Otro te abrazaba, otro te gritaba, te olvidaste a mí. Llegó tus cabellos, caras de cristal, dulce apasionado, me diste tu amor. Con una espada, hoy en los caminos, van a mi destino y viste el amor. Los bajadinos, ¿dónde están mis ojos tan profundos? Dígame el fuego de tus rabios, que es mío. El licor y el de chu abre mis heridas. Mi perraña y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Senta mi canción de choquerada. Que te caí, te envuelvo en todas partes. De los hombres vales y la nadie sabe. ¡Vamos! Negros tus cabellos, cumplían tu cuerpo, tan pena de amor. Otro te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba. Pero eras a mí, alguien miraba, cara de gitana, dulce apasionado, me diste tu amor. Con una espada, hoy en los caminos, van a mi destino y viste el amor. Los bajadinos, ¿dónde están mis ojos tan profundos? Dígame el fuego de tus labios, que es mío. El licor y el de chu abre mis heridas. Mi perraña y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Senta mi canción de choquerada. Mi perraña y te encuentro en todas partes. Pero dónde va vestida nadie sabe. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!